lectura del santo evangelio según san juan antes de la fiesta de la pascua sabiendo jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo en el transcurso de la cena cuando ya el diablo había puesto en el corazón de judas iscariote hijo de simón la idea de entregarlo jesús consciente de que el padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de dios y a dios volvía se levantó de la mesa se quitó el manto y tomando una toalla se la ceñó luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido cuando llegó a simón pedro este le dijo señor me vas a lavar tú a mí los pies jesús le replicó lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora pero lo comprenderás más tarde pedro le dijo tú no me lavarás los pies jamás jesús le contestó si no te lavo no tendrás parte conmigo entonces le dijo simón pedro en ese caso señor no sólo los pies sino también las manos y la cabeza jesús le dijo el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque todo él está limpio y ustedes están limpios aunque no todos como sabía quién lo iba a entregar por eso dijo no todos están limpios cuando acabó de lavarles los pies se puso otra vez el manto volvió a la mesa y les dijo comprenden lo que acabo de realizar con ustedes ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros les he dado ejemplo para que lo que he hecho con ustedes también ustedes lo hagan palabra del señor los amo hasta el extremo con el triduo pascual comienza la conmemoración del misterio de la redención humana realizada por medio de la pasión muerte y resurrección del señor hoy es un día por demás señalado jueves único en el año litúrgico jesús celebró con los suyos esta cena de múltiples significados precisamente en la noche anterior a su dolorosa pasión la última cena de jesús fue una cena pascual en cuya forma tradicional él introdujo ante la sorpresa de todos los comensales la novedad de la entrega de su cuerpo y de su sangre entre los temas que destacan en la liturgia eucaristía sacerdocio ministerial y amor fraterno el primero y determinante es la eucaristía celebración de la pasión y muerte del señor hasta que él vuelva nueva pascua y banquete sacrificial del pueblo cristiano que viene a sustituir a la cena pascual judía como recuerdo de la liberación de egipto jesús es el nuevo y verdadero cordero que derramó su sangre por todos nosotros él nos pide que manifestemos nuestra condición de discípulos suyos en el amor y en el servicio mutuo con la misa de la cena del señor comenzamos la celebración del triduo pascual de la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo como expresa la oración colecta de hoy para que del banquete eucarístico confiado por el señor a su iglesia brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida nos disponemos por tanto a iniciar los misterios de nuestra redención comenzamos en el cenáculo donde por primera vez jesús parte el pan signo de su cuerpo que nos lo ofrece como alimento de vida eterna el lugar en el que nos da a beber la copa de vino con la que sella la nueva alianza sacramento de su sangre que derramará en la cruz para el perdón de nuestros pecados escucharemos de sus labios que nos ha amado hasta el extremo de entregar su vida por nosotros con el lavatorio de los pies nos dará ejemplo para que cuantos creemos en él lo sigamos generosamente sirviendo a los demás animados por el amor y fortalecidos por el alimento eucarístico el viernes santo estaremos a su lado en el calvario junto a la cruz y en la vigilia pascual la gracia de su resurrección nos empujará a ser sus testigos con una vida renovada jesús consciente que su fin está próximo se dispone a vivir su especial pascua el momento elegido es la celebración de la pascua judía en la que se conmemoraba la liberación de la esclavitud del antiguo egipto la ocasión escogida no es casual por el contrario es la celebración del acontecimiento más decisivo de la fe de israel el hecho histórico en el que experimentó como dios al escuchar su clamor y liberarlo de la opresión era fiel a la alianza establecida con los padres celebrando como dios había salvado antiguamente a su pueblo jesús nos dejará el memorial eucarístico de su vida y entrega hasta la muerte el sacramento que actualiza y rememora el misterio de nuestra salvación definitiva la lectura del libro del éxodo nos da el encuadre del misterio que empezamos a celebrar el primer día del triduo pascual el comentario de la biblia de jerusalén al texto que leemos hoy lo expresa con estas palabras la pascua judía preparada propiamente la fiesta cristiana cristo cordero de dios es inmolado en la cruz y comido en la cena en el marco de la pascua judía la semana santa cristo y nosotros con él va a pasar de este mundo cautivo del pecado al padre la tierra prometida esta es la pascua de cristo que va a sustituir a la pascua de los judíos el misterio central de nuestra fe cristiana dios con la pascua de jesús nos libera de las consecuencias del pecado va a la raíz misma de donde brota toda esclavitud humana que genera muerte dolor y sufrimiento al igual que el padre también jesús escuchó los gemidos de los que sufren vio la aflicción de su pueblo tuvo compasión de él no pasó indiferente ante el dolor humano experimentó en propia carne los efectos del pecado con su entrega confiada en las manos del padre será causa de redención para la humanidad el amor es lo que posibilita la entrega sabiendo jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amo hasta el extremo el amor como el de jesús salva libera redime el pecado es el empeño arcaico para que no reina en el mundo un tipo de amor como el de jesús el jueves santo nos invita a acoger el amor que jesús nos ofrece a dejarnos lavar los pies por él para limpiar todo aquello que hay en nosotros que nos impide amar como jesús amó guiados por su amor podremos participar en su obra redentora y en su gloria pascual celebrar la cena del señor no puede reducirse a un simple cumplimiento de un precepto eclesial hagan esto en memoria mía implica la decisión personal de querer repetir este memorial de entrega y servicio a los demás en forma sacramental y vital jesús nos dio ejemplo tomando la función propia del esclavo para que también nosotros nos dispongamos a lavarnos mutuamente los pies por amor la cruz de jesús asumida por amor nos redime es el amor desinteresado que busca el bien y la felicidad del otro que no es egoísta que perdona y se reconcilia que es capaz de renunciar y sacrificarse por los demás es a lo que estamos invitados los seguidores de jesús y lo que puede salvar al mundo el tipo de amor del que toda humanidad y particularmente toda comunidad toda comunidad cristiana ha de ser modelo y testigo como nos dice pablo en la segunda lectura si los que compartimos el banquete eucarístico no estamos realmente unidos en el amor no anunciamos la muerte del señor hasta que venga al adorar la sagrada eucaristía hoy dejémonos amar por jesús a la vez que renovemos nuestro vínculo de amor a él y con él a los demás jesús también nos prepara para vivir nuestro propio paso por este mundo con la misma actitud interior con que él vivió el suyo el triduo pascual que iniciamos este jueves santo primeras vísperas de del triduo pascual que inicia el viernes configura la espiritualidad cristiana que ha de marca nuestra o que tiene la marca de nuestra existencia en este mundo creemos que la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros y nuestros seres queridos la humanidad entera y la obra creacional de dios como hijos suyos ponemos confiadamente en sus manos nuestra vida y proyectos por un mundo más justo y fraterno optamos porque el amor a dios y el prójimo sea el eje en torno al cual gire nuestras relaciones conscientes de que al mismo tiempo reproduciremos la pasión muerte y resurrección de jesús celebramos este jueves santo el paso liberador de dios por nuestra historia que jesús quiso simbolizar sacramentalmente con la institución de la eucaristía pero no es sólo un símbolo es una realidad que ha generado el paso de dios por mi vida como queremos que sea nuestro paso por esta vida el misterio pascual es quien puede llenar de sentido y valor nuestra existencia con sus contradicciones límites y aciertos el amor de dios derramado en nuestros corazones finalmente es el único que nos puede dar plenitud por ello la hora de jesús que es la hora del amor consumado exige una lucha una guerra con los que le quieren imponer el destino ciego del odio jesús no está dispuesto a que nadie le imponga su muerte sino que es él quien impone su hora con como voluntad y proyecto de dios el padre se lo ha entregado todo en sus manos y no es posible que nadie se lo arrebate porque la suya no es una muerte más un asesinato de tantos como impone el odio sobre el mundo sino que es la muerte soteriológica por excelencia es decir la muerte que nos da la salvación no vienen las cosas como si se tratara de una simple condena legal como después aparecerá ante el juicio del procurador jesús ciñéndose como los antiguos guerreros debe ganar la batalla de la muerte y ahí la paradoja pero de la muerte redentora jesús no lucha para no morir sino para que su muerte tenga sentido y no sea ciega y absurda como la muerte que da el mundo si como parece la mejor explicación el lavatorio de los pies es una acción existencial de la muerte de jesús entonces vemos como el maestro se entrega a ellos cuando deberían ser los discípulos los que los que deberían estar dispuestos a dar la vida por el maestro como ocurre en las mentalidades pedagógicas de entonces incluso de los fariseos de ahí que los versículos 6 al 11 se nos quieran explicar que pedro no puede entender que jesús de su vida por los suyos sólo lo entenderá después como dice el versículo 7 tras la muerte y la resurrección de ahí que podamos optar porque los versículos 6 al 10 representan la interpretación más antigua y acertada del lavatorio de los pies según el recurso estilístico de las falsas interpretaciones joánicas esta debería ser la interpretación del diálogo entre jesús y pedro hay que aceptar la muerte de jesús como una muerte salvífica la interpretación posterior de un acto de humildad no es desacertada porque en realidad la muerte de jesús a los ojos del mundo es una humillación un acto de humildad y un servicio de esclavo que hace el hijo de dios a los hombres pero la significación inmediata es la libertad de jesús de morir por nosotros tal como se pone de manifiesto en el lavatorio de los pies a sus discípulos y para eso también era necesario que él se ciñera porque era una guerra contra lo proyectado por el mundo por consiguiente los tres gestos van unidos los unos a los otros dando como resultado una acción profético simbólica perfecta recogida en la narración de los versículos 4 al 5 es así como el lavatorio de los pies jesús adquiere esa dimensión tan particular que representa su muerte como signo del amor consumado a sus discípulos diríamos que jesús se ciñe para no morir odiando sino amando esta es la guerra como hemos dicho entre la luz y las tinieblas entre el proyecto de dios y el del mundo jesús va hacia su propia muerte representada prolépticamente adelantada proféticamente en el lavatorio de los pies luchando ceñido con el cinturón de la paz va a morir por todos por eso lava también los pies a judas que está sentado a la mesa y jesús le seca los pies con el paño ceñido sin quitarlo porque muere luchando no le han impuesto la muerte desde fuera según la visión joánica ese cinturón no volverá a quitarlo es una imagen más como deja traslucir en el sentido de que lo llevará hasta el momento de la cruz en que se cumple real y teológicamente su hora que es también la hora de la glorificación jesús pues se ciñe para su muerte para su hora porque en su muerte está la victoria divina sobre el odio del mundo en su muerte está su glorificación porque no es una muerte absurda sino que se le ha impuesto el mismo jesús como una consecuencia de su vida entregada al amor de este mundo este mundo no deja que viva el amor jesús también va a ser sacrificado por el mundo como tantos hombres pero no dejará que le rebaten el amor con que ha actuado en su vida por eso se ciñe antes del lavatorio de los pies que representa su muerte soteriológica toda esta explicación se deduce por haber optado en el ceñimiento de jesús por la tradición del cinturón de la lucha y de haber leído todo ello en la clave de juan 13 1 al 3 es posible que a algunos les parezca una exégesis rebuscada pero se debe considerar que estamos ante uno de los relatos más simbólicos de todo el evangelio de juan que ya de por sí es bastante simbólico además los gestos proféticos dan pie para ello y son ciertamente inagotables en algunos aspectos en juan siempre nos encontramos con posibilidades insospechadas con ello no ponemos en duda aunque tampoco tratamos de excedernos la tradición histórica recogida en juan 13 4 al 5 sobre el lavatorio de los pies agradezco a todos ustedes su amable atención y noticia veritatis proficere paxet bonum